Disfrútala wey Ahora Verga Aquí quédate conmigo Ey no vean eh No vean No vean En serio no vean Aaaaah No soy de nada wey No soy de nada Aaaaah Que asco wey Ay que rico Ay que rico Aaaaah Ay no hejio Que rico Numarene ese Aaaaah No Que rico Que rico Aaaaah Que rico Se brinque Buh ¡No mames! ¡Les gustó, les gustó, les gustó! ¡Está bueno! ¡No se hagan, no se hagan! ¡Ya acabó! ¡Ya cierra esa madre! ¡Monti, por favor! ¡Ya habla la emisión! ¡Estuvo clarísimo la reflexión!